Los deportes, Tata. Se le complica cada vez más, él ya llegó a Belgrado, a su país, y digo que se le complica por varias razones. Primero, es que según la norma, a una persona ser deportado de Australia, podía quedarse tres años sin entrar a ese país. Entonces, obviamente, el primer ministro Scott Morrison ya contradijo a la ministra del Interior de Australia, Karen Andrews, que ella fue la que confirmó la prohibición de entrar al país oceánico durante tres años para Djokovic. Él dijo que Djokovic podría tener una oportunidad de volver antes, así que ya ahí se está abriendo una puerta que puede también llevar a más conflictos. Sobre la participación de Djokovic en los otros torneos grandes, eso sí que está complicado, doctor Londoño. Inicialmente, se había hablado que Djokovic podría jugar el próximo Grand Slam, que es el Roland Garros en Francia, porque ellos no tienen la misma reglamentación que en Australia para entrar a ese país. Sin embargo, ayer mismo, la ministra de Deporte de Francia, y me va a ayudar usted, Roxana Marie Senaounu, ese es su apellido, afirmó que la entrada en vigor del pase vacunal adoptado ayer domingo por la Asamblea Francesa se aplicará a todos los deportistas y todos los que hagan presencia en este torneo de Francia, a los espectadores y a los deportistas. Así que los organizadores se han rectificado y avisaron que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa de vacunación. Eso por el lado del Roland Garros que se creía que el señor Djokovic iba a poder jugar. El US Open, ese sí es totalmente descartado. Para entrar a Estados Unidos, la pauta de vacunación para jugar, el abierto de los Estados Unidos tiene que ser completa. Y ojo a esto, también está la misma norma para los Master 1000 de Miami, Cincinnati e Indian Wells. O sea que por el lado de Estados Unidos está complicada la cosa. Y Wimbledon, claro que él podría entrar al Reino Unido sin estar vacunado, haciendo 10 días de cuarentena y dos test durante ese periodo. Si son negativos, después de esos 10 días podría jugar Wimbledon, pero hablemos de su preparación, usted haciendo una cuarentena encerrado antes de competir. No sería la mejor. Así que cómo le parece las noticias para el serbio. Y viene la peor. Bueno, tampoco es que sea la peor. La peor es que no se vacune. Una de las malas noticias es que Novak Djokovic podría perder el número uno del mundo a manos de Daniel Medvedev, el ruso, y de Alexander Beret, el alemán, dependiendo cómo le vaya en el abierto de Australia. ¿Por qué? Usted sabe, doctor Londoño, que usted y yo no hemos podido entender las cuentas del ranking. Pero lo peor es que como el serbio está defendiendo título, pierde 2.000 puntos al no jugar el torneo. O sea, quedaría con 9.015 puntos. Y si Daniel Medvedev, número 2 del mundo, que tiene actualmente 8.935 puntos, gana, pues sumaría 800 puntos y pasaría a Novak Djokovic. Y lo mismo sucede con Alexander Beret, el número 3 del mundo. Así que, por ese lado, ahí va la cosa. El mensaje de la ATP. Costosita esa no vacunada de Djokovic. ¿Qué tal eso, ah? Y me impacta muchísimo porque no faltan los amantes de la no vacuna, los promotores de la no vacuna que ponen en sus redes sociales que aman a Novak Djokovic. No lo quieren por su tenis, sino porque no se vacuna. Eso es increíble. ¿Cómo le parece, pues? Sí. A mí me gustó muchísimo una conclusión que leí en un portal de internet que dice esto. La realidad, y aunque a muchos les duela y no lo quieran reconocer, es que el número uno del mundo durante la pandemia mostró claramente su rechazo a vacunarse y de todas las maneras posibles intentó forzar las reglas para poder defender su trono en Australia y aprovecharse de su condición de máxima estrella. Y el único perjudicado en este tema no es solo el tenis serbio, perdón, el tenista serbio. El torneo en sí pierde mucho tras la baja del serbio, ya que para ellos Djokovic es para Australia, lo que Nadal es para el Roland Garros y Federer para Wimbledon. ¿No le parece una gran conclusión? Sí, señora. Sí. Gran conclusión. Es que en Australia ha ganado nueve veces el serbio. Sí. Nueve veces. Y hay que explicar que todos los tenistas tienen una gran fortaleza dependiendo de la superficie. Esta es su gran fortaleza, Australia. Y, bueno, todos sabemos que Rafa Nadal es el rey de la tierra batida y que Federer del césped de Wimbledon. Así que, bueno. El mensaje de la ATP, pues, dice que NOAC es uno de nuestros mayores campeones y su ausencia en la abierta de Australia es una pérdida para nuestro deporte. Sin embargo, ellos dicen que deben ser respetadas las normas de todos los países y también invitan, sigue recomendando firmemente la vacunación de todos los jugadores, que el señor Djokovic no hace caso. Bueno, hablemos de, porque entramos en modo tenis con el abierto de Australia, que comenzó anoche en la hora de Colombia. María Camila Osorio lo intentó, luchó todo el partido. Por ejemplo, en el primer cedio iba perdiendo 5-0. Cuando yo vi eso dije, esto va a ser una paliza tremenda. Logró ganar tres games más, terminó perdiendo 6-3 el primero y el segundo también 6-3 frente a la japonesa Naomi Osaka, que es la vigente campeona. Así, María Camila, en su primera participación en este Grand Slam de Australia, se despide del cuadro individual femenino. Osaka ganó en dos ocasiones este torneo 2019-2021. Su próxima rival será la estadounidense Madison Brangle, 54 del mundo. Esverev, que es uno de los grandes favoritos a llevarse el título, también debutó con triunfo. Le tocó trabajar un poco frente a su compatriota Daniel Altamier. 7-6, 6-1 y 7-6 ganó Esverev. Rafa Nadal, que es el que vamos a estar muy pendiente, doctor Londoño y amigos oyentes, si logra ganar el título, porque se convertiría en el más ganador de Grand Slam con 21 en total. Ganó 6-1, 6-4 y 6-2 a el estadounidense Marco Girón, que es 66 del mundo. Su próximo rival es un jugador que está más mal ranqueado. Estoy hablando del alemán Janik Huffman, 126 del mundo. Es la primera vez en la carrera de Nadal que va a iniciar un Major sin ninguno de sus dos grandes rivales, sin Federer por lesión y sin Djokovic por, ¿cómo le decimos, doctor Londoño? Por soberbio. El serbio soberbio. Bueno, Danil Menmedev juega hoy a las 9.30, él es el número 2 del mundo, el ruso. Va frente al danés Henry Laksonen, 91 del mundo. En la rama femenina, Emma Raducano, la británica, que nos sorprendió ganando el US Open, pues vuelve a jugar un Grand Slam después de que ganó ese abierto de los Estados Unidos en 2021. Se enfrenta mañana a las 5 de la mañana frente al estoniense Sloane Stephens, 67 del mundo. No me parece un partido fácil para arrancar para Emma Raducano. Y Ashley Barty, con paliza, inició su participación. Ella es la número 1 del mundo, la australiana, ganó 6-1, 6-0 a la ucraniana Lesia Surenko, 119 del mundo. Hoy se dio la primera gran sorpresa en primera ronda, y es que el británico Cameron Norrie, que es 12 del mundo, y uno de los cabezas de serie, cayó eliminado frente a Sebastián Corda, 46 del mundo, en 3 sets, 6-3, 6-0 y 6-4. Esa es la primera sorpresa que se da en el abierto de Australia. Todos vamos a extrañar mucho, por lo menos yo me incluyo ahí, a Roger Federer, que no está, es el gran ausente en este abierto de Australia, tampoco está su compatriota Babrinka, ni Dominic Thiem, el austríaco, ni el canadiense Milo Raonic, y las hermanas Williams, que tampoco van a estar presentes, y la argentina Nadia Podoroska. Bueno, hablemos de fútbol. Después de dejar el tenis, vimos ganar ayer 2-1 a la selección Colombia frente a Honduras. Los goles, Juan Fernando Quintero en el minuto 10, un golazo, pase de Harold Preciado, y el otro gol de Andrés Colorado en el minuto 67. La mala noticia es que Quintero, quien llevó la cinta de capitán, salió lesionado antes de finalizar la primera parte por un problema en su pierna izquierda. Sufre una contusión sobre el platillo tibial. Reynaldo Rueda espera que se recupere pronto. Parece que no es una lesión que se va a tomar muchos días. Se podría contar con él para el partido frente a Perú el 28 de enero. Y a propósito de Quinterito, pues las noticias que regresa a River Plate. Yo no sé la que se fue a la China, doctor Londoño, porque casi no arranca y cuando arrancó ya está regresando. Me encanta que regrese a River. Está mucho mejor en Argentina. Además es un ídolo allá. Así que me gusta mucho. Por ahora, Juanfer, después de Miami, donde estaban jugando con la selección Colombia, se va a Argentina a cerrar el negocio con River Plate. Sobre el partido de ayer, muy bueno que se ganó, que se anotaron goles, pero se pudo ganar por una diferencia mayor. Ya para terminar, el domingo, ayer domingo se jugó la final de la Supercopa de España en Riad, en la capital de Emiratos Árabes. 2-0 ganó el Real Madrid con un gran Luka Modric, que fue el que anotó el primer gol y fue el mejor de la cancha. Y el francés Karim Benzema anotó el otro gol. Así que el técnico Carlo Ancelotti obtiene su primer título en su regreso al frente del equipo blanco. También les contamos que el equipo de nuestro defensa colombiano, Jerry Mina, se quedó sin técnico. Rafa Benítez ya no es más entrenador. Salió despedido. La crisis de resultados acabó con la paciencia de la directiva. Así que dieron por terminado su contrato. Y en la Liga Premier, Liverpool ascendió al segundo lugar de la tabla luego de ganarle al Brentford 3-0. En Manchester City le ganó 1-0 al Chelsea. Ese partido se los había recomendado. Con esa derrota y el triunfo del Liverpool, Chelsea pasa al tercer lugar de la tabla y Liverpool al segundo. Sigue con mucha diferencia al Manchester City. 11 puntos le lleva al segundo lugar, que ahora es el Liverpool. Y en la Serie A de Italia, el partido que les había recomendado entre Atalanta y el Inter, terminó sin goles. El colombiano Muriel fue titular y jugó 86 minutos. Y Juventus le ganó 2-0 al Udinense. Sigue en el quinto lugar el Juventus. Atalanta es cuarto y lidera el Inter de Milán. Mañana les contaremos quién será el ganador del premio The Best, que hoy se dará a conocer a la una de la tarde. El premio al mejor jugador según la FIFA de 2021. Los finalistas Leo Messi, el polaco Robert Lewandowski y el egipcio Mohamed Salah del Liverpool. Y en la rama femenina está Jennifer Hermoso del Barcelona, Sam Kerr del Chelsea. y Alexia Putelas, también del Barcelona. Esas son las tres finalistas. Mañana les contamos quién va a ser el ganador al mejor jugador o jugadora de 2021. No me quiero despedir sin antes hablar. Estaba pendiente que habláramos del Rally Dakar. El viernes pasado les contamos que terminó con el ganador Al Atiyah. Pues bueno, Colombia hizo historia porque de cuatro pilotos nacionales que tuvimos participando, solo uno se tuvo que retirar. Los otros tres terminaron el Rally Dakar. Así que se hizo historia en el Rally Dakar 2022. Todo en deportes. Gracias, Apostobón. 9 y 38 minutos.